Aún permanece abierto el periodo de matriculación en la sección de educación permanente SEPER Adela Frigolet de Nerva. La oferta educativa es amplia y variada, desde la formación básica hasta la informática e internet, pasando por la educación secundaria, bachillerato e inglés para adultos. Hola, comienza un curso más en la sección de educación permanente Adela Frigolet de Nerva y aprovechamos la oportunidad que nos brinda Onda Minera Radio Televisión Nerva para invitar a todas las personas mayores de 18 años que quieran compartir esta experiencia educativa con nosotros. El Centro Adultos de Nerva ofrece a la población de nuestra localidad una amplitud de cursos bastante importante que abarca desde la formación de base para aquellas personas que quieran recordar conocimientos básicos, ampliar un poquito los estudios iniciales, el fomento de la ciudadanía activa con grupos como Patimonio Cultural Andaluz, la TIC o los ordenadores, inglés para adultos, secundaria para adultos también y bachillerato. Es decir, tenemos una oferta educativa muy amplia que está a disposición de toda la ciudadanía de Nerva y que estaremos encantados de recibirles si así lo desean. En estos días que quedan de la semana, estamos en horario de mañana para realizar las matrículas correspondientes y el lunes 16 de septiembre, por la tarde, a partir de las 6 escalonadamente, realizaremos la presentación de los diferentes grupos. Ese mismo día también se puede acercar quien quiera para matricularse o para informarse, así como el resto de lo que queda de mes. Estaremos encantados de facilitarles toda la información que necesiten. Nada más, darle la bienvenida a nuestros alumnos y alumnas veteranos, que vengan con ánimo renovado en este nuevo curso y os esperamos encantados para llevar a cabo un nuevo capítulo más dentro de esta aventura de la educación permanente de adultos en la sección de educación permanente de las frígoles de Nerva. Bienvenido al curso 2019-2020. A todos. Gracias. Alrededor de un millar de personas han podido pasar por las horas del Centro de Educación para Personas Adultas de Nerva a lo largo de los últimos 30 años. Más de 200 alumnos lograron obtener el título de graduado escolar y cerca de un centenar el de educación secundaria. Nunca es tarde para aprender. Gracias. Gracias.